Estamos en contacto para DRF.ar con el diputado provincial del Partido Socialista, Joaquín Blanco. ¿Cómo estás, Joaquín? Andrés Batistela, te saludo, gracias por atendernos. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. Bien, con ganas de escuchar un poco cómo tomaron, bueno, ya repasamos el episodio, pero cómo tomaron lo que pasó la semana pasada en esta exposición del Ministro de Seguridad con su secretaria técnica, Ana Morel, donde hubo cruces. Hay gente que nos decía hace años, no veíamos algo así, Joaquín. Sí, yo más que detenerme en lo que fue la presentación del Ministro y su secretaria, que por cierto fue lamentable y que fue muy analizada en estos días, yo quiero detenerme en un hecho que para mí es mucho más grave, que tiene que ver con la interna dentro del Ministro de Seguridad. Porque lo que se vio el miércoles habla de un equipo quebrado, de un equipo sin confianza entre sí, de que no trabajan articuladamente. Y es un área demasiado sensible para estar improvisando y para estar peleados. Y esto, Andrés, es algo que se repite sistemáticamente en el gobierno de Perotti. Cuando asumió Perotti, puso a Zain y de secretario de Seguridad lo puso a Zarnaglia. A los tres días estaban peleados y terminó de la peor manera. Después estuvo Zain con Lania, secretario de Seguridad. No se hablaban. Después se fue Zain y quedó Lania de Ministro. Pero le dejaron a Montenegro, una persona que respondía a Zain. Estuvieron en una interna despiadada. Después se fue Montenegro y vino Bortolosi. Bortolosi se peleaban entre los dos. Entre Lania y Bortolosi. Y ahora se fue Lania, se fue Bortolosi, vino Rimoldi y está peleado con Morel. Casi tres años de vivir el Ministerio de Seguridad en una guerra entre funcionarios. No hay manera de que funcione bien ninguna política de seguridad. En lo concreto de lo que disparó todo este tema o las reacciones de Morel contra ustedes es por lo que ustedes denuncian es una subejecución presupuestaria de lo que la misma legislatura había autorizado, diputado. Mirá, que la seguridad está en emergencia no hay ninguna duda. Este fin de semana nuevamente tuvimos múltiples asesinatos en la provincia, particularmente en la ciudad de Rosario. Y no hay reacción por parte del gobierno. No se ven patrulleros, no se ven los chalecos antibalas, no se ven un equipamiento acorde de la policía para combatir el delito organizado. Y la plata, Andrés, sale de los impuestos de todos nosotros, los santafesinos y santafesinas. Entonces cuando uno destina una enorme cantidad de dinero para mejorar la seguridad, lo deja de destinar a otras cosas. Lo deja de destinar a la salud, a la cultura, a la educación. Porque prioriza en este momento la seguridad. Entonces, que esa decisión que se tomó, que tiene un costo en los impuestos y en las cosas que se dejan de hacer por priorizar la seguridad. La plata la tengan en plazos fijos y no se gasten. Nos parece que es una cachetada a la sociedad. Ejecutaron el 1,6% del presupuesto que tenían por emergencia en seguridad. Es un escándalo. Claro. Y ahora, ¿cómo sigue esta cuestión también, diputado? Uno quiere saber después de... Se terminaron levantando de lo que era una exposición en la que tampoco se pudo saber si hay algún plan en seguridad, más allá de que iban a comprar camionetas, que están en marcha algunos chalecos, antibalas y demás. ¿Cómo sigue la cuestión? Porque este gobierno tiene un año más de gestión aún. Bueno, das en la tecla, Andrés. Nosotros como socialistas estamos muy preocupados de que este año no sea el cuarto año perdido en materia de seguridad. Porque pasó Zahín, pasó Laña, ahora está Rimondi. Y como dijo la ex ministra de Seguridad de la Nación, Perotti no sabe qué hacer con la seguridad y da manotazos de ahogado. Reclamamos, como lo hicimos en la Junta Provincial de Seguridad, la concertación de todos los partidos políticos detrás de un plan único de seguridad. Y que eso sea materia de acuerdo, no materia de campaña electoral. No queremos de vuelta la promesa vacía de la paz y el orden. Eso fue un boomerang. Se lo dijimos a Perotti en la campaña. Lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Queremos un acuerdo en materia de seguridad serio, que sea sostenido en el tiempo. Gobierne quien gobierne. Perotti va a ser evaluado no solamente por el desastre que hizo en estos tres años, sino qué hace él de acá hasta que se vaya en materia de seguridad. Nosotros insistimos en que tiene que haber un acuerdo antes de las elecciones. Y que cada candidato se comprometa a mantener ese acuerdo, gobierne quien gobierne. Había también un pedido del Ejecutivo justamente para que se prorrogue esto de la emergencia en seguridad que aquella oportunidad anterior fue la que ustedes habilitan estos tres mil y pico de millones de pesos para destinarlos a este rubro. ¿Cómo sigue esto? ¿Ustedes autorizarían una nueva prórroga de esta emergencia? Nosotros de ninguna manera vamos a poner un palo en la rueda en esta gestión. Vamos a seguir colaborando. La ley de emergencia en seguridad es autoría de una diputada socialista, de Leonela Catalini. No fue un pedido del Ejecutivo, fue un pedido de la oposición. Y así se entendió y fue unánime de las dos cámaras que se surgió de este proyecto. Como eso te podría enumerar muchos ejemplos. Ahora viene la discusión del presupuesto 2023, donde va a haber un montón de recursos para destinar no solamente a seguridad, sino a las políticas sociales. Desde el socialismo estamos reclamando que haya una inversión fuerte en lo social. Porque si no hay infraestructura urbana, si no trabajas en los barrios más calientes con el tema adicciones, con el tema volver a la escuela, no se soluciona esto únicamente con más patrulleros que hacen falta y no están. Sino también con políticas sociales que brillan por su ausencia. Así que ese debate vamos a llevar adelante con el Ministro Agosto cuando venga a la Cámara. Y bueno, la verdad que estamos preocupados, pero entendemos, Andrés, que en esto se nos va la vida y vamos a poner lo mejor de nosotros para que mejore de una vez por todas la seguridad en Santa Fe. Claro, ¿hay algún pedido para que Rimoldi vuelva a la Cámara y puedan charlar con él? Porque entendemos que también estuvo callado mientras sucedían todos estos cruces con Morel. Sí, hubo un silencio del Ministro que fue muy incómodo. Fue muy incómodo por la situación que se estaba viviendo en la Cámara, pero también, imagínate, Andrés, que esto es una fuerza vertical, piramidal la policía. Y si el policía que está en una comisaría, o está en un patrullero, o está en un pueblo del interior de la provincia de Santa Fe, ve que su jefe directo, político, no habla, no da una muestra de autoridad, de carácter, es un mensaje contradictorio para la fuerza. Necesitamos que haya autoridad política para gobernar a la policía y conducirla, que haya una autoridad fuerte. Por eso seguramente vamos a estar trabajando con el Ministro Rimoldi, porque insistimos, queremos que le vaya bien, queremos que reaccione este gobierno. Ahora, la culpa no es de Rimoldi, pasaron tres ministros de seguridad, acá hay un único responsable, se llama Omar Perotti. Diputado, le agradecemos este tiempo para el portal derfe.ar y seguimos charlando en cualquier momento. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Andrés, gracias a vos. Un abrazo.